Gracias. Gracias. ¡Todo contra bien! Gracias. Gracias a todos. De verdad, de todo. Corazón. Ayer me llegó por internet un cuento. Muy bonito, no sé quién lo ha escrito. Donde decía que en verdad nosotros no habíamos perdido, sino que mi hijo había ganado. Y había ganado no solo porque había desaparecido la bruja mala del cuento, sino por la cantidad de gente que ha juntado, de familia, y de cosas buenas que ha sacado de todos nosotros y que sabemos que va a seguir sacando. Sabemos que estará ya jugando con sus peces y la bruja ya no existe. Y por favor, sacadla de todas vuestras cabezas. ¿Vale? Nos toca llevárnoslo al cementerio. Si os queremos pedir intimidad, necesitamos esa intimidad. Se vendrá con nosotros Fernan Pérez. Y gracias con toda mi arma. Me gustaría pediros, de verdad, porque fueron de los últimos temas que bailamos juntos. Y que hoy todo el mundo en su nombre ponga girasoles. Que la bruja ya está donde tiene que estar y que no le demos más vueltas. Y arriba la buena gente y los buenos corazones, ¿vale? Y muchas gracias por el apoyo que nos habéis dado todos estos días. De verdad que sois muy grandes. Nos habéis llevado en volandas a buscar a nuestros hijos. Nos habéis llevado en brazos. Nos habéis tenido fuertes buscando a Gabriel. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y por el cariño que nos habéis dado. Bueno, muchas gracias. De verdad. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!